¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Indaimil! Hoy vamos con un juego que se llama Broken Veil Pero antes de empezar quería desearles un feliz año nuevo Que creo que ya me atrasé mucho, desde el año pasado que no subía videos Como les decía, feliz año nuevo, espero que lo hayan pasado bien Que se hayan divertido junto a su familia Pero bueno, en fin, espero que lo hayan pasado genial Bueno, vamos con Broken Veil Un juego que está inspirado en Little Nightmares La verdad es que son muy similares Estuve viendo unas fotitos del juego y se parecen muchísimo Es un demo, está en inglés, lamentablemente está en inglés Pero lo bueno es que tiene muy buena pinta y el Little Nightmares a mí me encantó Si no viste el video, te lo dejo por acá Ya jugamos ese juego en el canal Así que bueno, sin nada más que decir, vamos allá Usa WASP para moverte y espacio para saltar Ok, ¿se ve el mouse? Creo que no se puede esconder No, no se esconde Hay alguien aquí en la ventana Había ¿Hay más niños conmigo? ¿Hola? Creo que estoy acostumbrado a mover el mouse, eh ¿Por aquí? Nothing Ok, continúo Ah, una tele Oh Una señora un poco Apachuchable Me está retando, creo Se enojó Ah, ok, empecé de nuevo Entonces tengo que pasar agachado, ocultado Algo, me puedo agachar Sí que me puedo agachar Ok Vamos Igual me incomoda tener el mouse aquí en la pantalla Ah, pero sí se usa Ok Pensé que no se usaba Le apagué la tele a la señora Entra por el control, ¿no? Esto no es un control, ¿o sí? Tiene más pinta de alargar Ok, la señora se está moviendo Corro Corro Adiós Ok, unos cuadros Que tenemos por aquí No es como que se pueda ver adentro, así que Continúo Más cuadros Nada Un juguete ahí Pero nada, por nada más especial Oh, aquí hay alguien más Un adepto al tabaco Eh, me vio Corro ¿Se puede abrir? No se puede abrir Ah, decía hold Harto Puch Como aprieta para Para Abrir, ¿no? Para Ok, creo que perdí Ok, igual esto está abierto por algo, ¿no? ¿Puedo escalar? Ah, puedo hacer parkour Ok Ah, puedo botar esto Ok, corro Creo que en teoría Debería de venir, ¿no? Uy Me escondo Oh, down, right, left To look around Eh, esto Ah, entiendo Ok, corro Bueno Ya lo vi Ya lo perdí Vamos Vamos ¿Por qué no se abre? Ah, ok, ya lo sé Igual es un poco complejo Los controles del juego No estoy muy acostumbrado Aquí, ¿qué hay? Dice hold left mouse To hold item space Ah, ok No lo puedo usar Ah, sí que lo puedo usar Ok Hay algo ahí Sonó como una llave O un vidrio O algo Ok ¿Por aquí qué hay? No puedo pasar Nope Ok Una llave Ok Ok, me subo a este autito Una llave No recuerdo haber visto Alguna puerta cerrada Ok, avanzamos El auto me llevó Igual no era parte de la historia Y tenía que abrir alguna puerta No, sí era parte de la historia Ok, vamos Me bajo Ok Aquí Nope No tiene pinta Por aquí No, tampoco No tengo alguna linterna Algún inventario o algo Creo que no Buen graffiti, ¿eh? Buen dibujo Ok Paso por aquí Oh, le pegué con la madera en la cabeza Demonios Me van a golpear, ¿no? Oh Diablos Qué horribles sus caras Y allá fui Me golpearon Igual fue sin querer Pero creo que eso no les importa Ok, ¿qué tengo aquí en la mochila? ¿Igual tenía mochila? Presiona F Presiona F Para prender el láser Oh Oh Puedo molestar al gatito Puedes guiar al gato Con tu láser A un punto Ok, ok, ok Entiendo Igual el gato puede subir Más que yo, ¿no? Aquí arriba Ah, ok Ahora voy a andar con el gato Por ahí Se ve como que puede entrar ahí, ¿no? Ok ¿Y la mochila la puedo coger? Nope Ok, ¿qué hago con el gatito? A ver Good kitty Aquí arriba puede llegar ¿Sí puede llegar ahí arriba? Wow Pero qué gato ¿Y ahora? Nope Sube No, no entiendo Ok, algo cogí Que decía pulsa un ítem Y acércate de donde tienes que acercarte Para usar el ítem Pero no sé qué es esto que cogí Igual tengo que hacer algo con el gatito Ah, ok Lo puse ahí Presiona para Ah, ok Lo puedo mover, ¿no? Ah, ya entiendo ¿Y para qué subí al gatito, entonces? A ver, gatito Ven conmigo Ven aquí Up Ayúdame Igual el gato botó esa cosa de arriba Y no me di cuenta ¿Gatito? Ey, gato Creo que no vino conmigo, eh Ya no puedo volver Igual el gato tenía que venir conmigo Bueno Si no vino, supongo que no Igual aparecerá después, ¿no? Ok No, bugué el coso Ah, ok Tenía un ítem Y creo que se buggeó Ok, ya cargué partida Creo que estaba haciendo un poco mal ahí Y buggeé el aparato Creo que esto es lo que necesito, ¿no? Creo que aquí no En algún lugar necesito esto, entiendo Oh, tan arriba lo tiré Ok, será para apretar el botón entonces Igual yo pensé que era para abrir la puerta A ver Sí Pero volvió a parar A ver No puedo abrir esta puerta No ¿Por qué volvió a parar? ¿Por qué se detiene? Ah, ok Tenía que bajar esto ¿Qué es esto? ¿Es un muerto? ¿Qué es esto? Es enorme Será un muerto, ¿no? No, creo que ahí no Ah, ok No, pero ya me agarré la cuerda No hay problema No hay más cuerdas A ver si lo tiro de nuevo ¿Dónde quedó el ítem? Aquí Ahora sí podrá Quizás será porque era muy pesado Ahora sí Tenía que bajar a ese mono Para agarrarte de la cuerda Para agarrarte de la cuerda Ah, ya entiendo Tengo que subirme aquí Al cuerpo este Coger la cuerda Y voy a pasar por ahí Igual esa cuerda ¿Qué bonito? Qué bonito Me pica La nariz Bueno, vamos Creo que no quiero llegar ahí ¿Este cuchillo lo puedo coger o no? Ok Ok Wow No puedo entrar ahí Wow Me iba a pasar eso Si me quedaba arriba Qué horrible ¿Qué es esto? Es un hueso Igual tengo que Abrirlo con esto ¿Qué? Ok Cojo el hueso Intento abrirlo Vamos Tú puedes Ahora sí que sí Ok Entro Oh Little nightmares Puro aquí En esta parte Wow Puro little nightmares Op Otra vez Puro little nightmares Corro Uh Qué miedo No Corre amigo Corre Ok Ah Me agacho Coño Salta No saltó el amigo Ok Me comió Ok Corro Oh Qué parkour Salta ¿Por qué no salta? Por alguna razón No salta ahí Tendré que Escalar ¿No? A ver Uh Corro Corro Escalo Escalo Ahora sí saltó No lo entiendo Vamos Vamos de nuevo Ahora sí que sí Salté Al principio no saltaba Ok Salto de nuevo Salta Corre 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 Coño Uh Me va a coger Me va a coger Ok No Era la cuerda Era la cuerda Era la cuerda No se le dio el más malo en este juego Salta Oh Perfecto Ok Corre 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 amigo Ok Que hay unas cuantas leches Ah Entiendo Boom No se Broken Bay Uh Está muy bueno Aquí terminó el demo No hay ningún crédito Algo Nada Todo Pero bueno Estuvo muy impecable Muy bueno La verdad es que este demo te demuestra Que se puede hacer una copia de Little Nightmares Supongo Este juego yo creo que era el más Más Que copió digamos A Little Nightmares Ya sea las tuberías Los personajes Este mono al final Era como los chefs Que había en Little Nightmares Todo esto Muy bien el juego La verdad Más que demo Yo lo veo como Una especie de Ilustración cortita Digamos Más que un demo Pero si es un demo Significa que va a salir un juego completo Así que Bueno Eso Recuerda Dale like Comenta Comparte Suscríbete Activa esa campanita Y eso pues gente Chaito Chaito